La habla, la habla, palabras, macabras, paradas y muy bronceadas Bolita, braseada, una leche, chocolatada, una sota de oro y espada Viaja la cerbatana, viene directo de tu mirada Está tu amiga, que es tu namita Somos tu identidad, independiente Sin pasar atravesó el sentimiento abrazador Ahora esperando el corazón de otra morena sin temor Pica flores lo mejor hasta que aparezca el amor Como decía Luis Miguel, vamos directo al corazón Viajaré por vuestras espaldas Y de reojo, subo las faldas No hay mejor cuadro, una historia Hasta etiqueto, de Nemo Flory Sin pasar atravesó el sentimiento abrazador Ahora esperando el corazón de otra morena sin temor Pica flores lo mejor hasta que aparezca el amor Como decía Luis Miguel, vamos directo al corazón Pica flores 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 Ahora esperando al corazón de otra morena sin temor Picaflor es lo mejor hasta que aparezca el amor Como decía Luis Miguel, vamos directo al corazón Sin pasar atravesó el sentimiento abrazador Ahora esperando al corazón de otra morena sin temor Picaflor es lo mejor hasta que aparezca el amor Como decía Luis Miguel, vamos directo al corazón Picaflor, Picaflor Picaflor, Picaflor Pica, Picaflor Pica, 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 Pica